Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Le damos una cordial bienvenida a nuestro segundo foro. Recuerden que, como habíamos dicho, cada vez que terminamos un módulo, realizamos un foro. Hoy por eso vamos a cerrar nuestro segundo módulo y vamos a realizar nuestro segundo foro. Este foro tiene como título La buena política puesta al servicio de la paz y de la reconciliación. ¿Cuál es el objetivo de este foro en esta noche? Generar espacios de diálogo y reflexión en torno a experiencias de diálogo político, participación política y ciudadana al servicio de la paz y la reconciliación y pastoral, justicia y libertad. Todo ello como una oportunidad para fortalecer el compromiso sociopolítico de los participantes de nuestro diplomado en fe y política. Los temas que estaremos trabajando en esta noche serán los siguientes con nuestros panelistas o con nuestros invitados. Experiencias de diálogo político estará el doctor Miguel Niño, participación política y ciudadana para la paz y la reconciliación. Estará Mariela Álvarez, España, Marina Mosquera Cuesta y Yomaida Cardona. Y en un tercer momento estará con la pastoral Justicia y Libertad el padre Giovanni Restrepo, capellán provincial de Barranquilla. Les doy una cordial bienvenida a nuestro segundo foro. No sé si ya al padre Hernán le damos la bienvenida al padre Hernán que nos acompaña en este momento y doy el paso para que nos dirija a este momento de oración y nos dé la apertura a nuestro diplomado como nuestro subdirector de pastoral nacional y también como cabeza de este diplomado. Padre, bienvenido. Gracias, Miguel Ricardo. Buenas noches para todos y todas. La verdad es una alegría poder ir viendo cómo se ha ido acrecentando la responsabilidad y el compromiso político en este diplomado y en esta formación. Y yo sé que ha habido algunos que han tenido dificultad, la conectividad, los compromisos. Sin embargo, han sido muchos los que están perseverando. Entonces, antes de cerrar este año, pues démosle gracias a Dios. Yo los invito a que veamos un video sobre la paz. Una oración que nos pone Monseñor Óscar Urbina, que es el presidente actual de la conferencia. Y de esa manera, pues empezamos esto y después ya vamos a continuar con una reflexión de la Fratelli Tutti. ¿Me confirman si están viendo y escuchando, por favor? Miguel Ricardo. Sí, señor. Oración por la paz de Colombia. Padre, tú eres un océano de paz y nos regalas por medio de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don y lo siembras en nuestro corazón por medio de la conversión y la reconciliación. Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad, convirtiéndonos en artesanos de la paz. Para construirla con pasión, paciencia, experiencia y tesón. Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz donde te escuchemos, acojamos y te sigamos mejor. Y así germinen palabras y gestos de perdón, escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación. Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz. Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social, política, económica, cultural y eclesial. Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la creación. Que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común. Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra fratricida. Mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti y sean también ellos constructores comprometidos de la paz. Fortalece a las víctimas en su dignidad y otórgales valentía para ofrecer el perdón. Que María Reina de la Paz nos ayude a desarmar el corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz para que nazca en Colombia la civilización del amor. Amén. Bien, que podamos verdaderamente orar por nuestro país, por Colombia, por toda la humanidad para que renazca esa civilización del amor. Vamos ahora a proyectar aquí un momento, una imagen de la parte que corresponde a la Fratelli Tutti y de esa manera poder nosotros orientar este foro que va a ser sobre la paz, la reconciliación, el perdón, como ya nos estaba advirtiendo Miguel Ricardo. ¿Me informan, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, padre. Sí, padre. Yo solamente voy a concentrarme en una diapositiva que es esta de la paz y de esa manera vamos a leer unos apartes que corresponden a la paz dentro de la Fratelli Tutti. Es muy necesario negociar y así desarrollar causas con todo lo que nos corresponde, pero los procesos efectivos, alguien me está moviendo y no me deja ver arriba, los procesos efectivos de una paz duradera son, ante todo, transformaciones artesanales obradas por los pueblos. Ahí hay una clave que nos dice el Santo Padre. La paz es un día a día, ¿verdad? Donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. A veces nosotros esperamos una paz con suelo que venga de arriba hacia abajo, pero la vida cotidiana. Yo siempre parto de este principio personal que mientras nosotros lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, si ya nosotros nos ponemos en armonía, allí realmente hay paz. Pero como dice esa canción, creo que es una salsa que dice, la conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me dice que sí puedo. Entonces, cuando no hay armonía, no hay coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo siento, es claro, ya no voy a estar en paz, ni voy a ofrecer la paz a los demás. Hay una arquitectura de la paz, nos dice el Papa Francisco, donde intervienen diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. Fíjense esas dos palabras que usa el Santo Padre. Arquitectura de la paz, hablando de la sociedad con las instituciones, pero una artesanía de la paz que nos involucra a todos en la vida cotidiana. De hecho, el Papa Francisco, cuando hace tres años nos visitó, recordemos que nos decía, y esa frase de alguna manera la ha acuñado, tanto en Gaudete et del Sultate, que es el llamado a la santidad, y en este documento de Fratelli Tutti, ser artesanos de la paz. Como lo decía ahora Monseñor Óscar Urbina, ser artesanos de la paz. Y ser artesano quiere decir que es un tejido, los que saben más, de una artesanía, es única, irrepetible. Es una pieza que se va haciendo de manera y construyendo de una manera muy loable. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. Ahí está el llamado del Papa, y que nos está diciendo a nosotros, sectores invisibilizados, los pobres, los que habitan en las periferias, los descartados de la sociedad, y el Papa en la Fratelli Tutti llama la atención sobre eso, porque dice que si debemos empezar a reconstruir nuestra sociedad de cero, debemos empezar desde los más vulnerables, desde los últimos, desde los más invisibilizados. No hay punto final en una construcción de la paz social de un país. Fíjense esto. No hay punto final. Es una construcción siempre en continuidad, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación. Y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Recordemos que en este diplomado, cuando empezamos a hablar de los valores y las esencias, lo que se nos ha dicho es la dignidad de todo ser humano, el bien común, como principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad de tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Entonces, no es una ausencia de guerra, no es una firma de un pacto, es principalmente ser protagonistas empezando por los más olvidados. Quienes pretendan pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia o de seguridad nacional que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Fíjense esta parte que nos dice el Papa. No puede haber paz mientras exista la inequidad, la corrupción, la falta de un desarrollo humano integral en todas sus dimensiones para todos los seres humanos que hacemos parte de esta sociedad, de una nación. Y mientras estas formas no se logren equilibrar, ningún programa social, ningún programa de seguridad, ni recursos policiales, ni programas políticos, ni inteligencia van a asegurar la tranquilidad. Por eso lo estamos viendo nosotros muchas veces en todas estas situaciones de las manifestaciones, de la protesta social. Porque existe la inequidad, existe la corrupción, no hay programas de integración y desarrollo para todas las personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Miguel Rigarto. Buen procedimiento para todos. Padre, muchas gracias. Damos un agradecimiento muy especial al Padre Enam por acompañarnos en este momento de oración, de apertura de nuestro segundo foro. Y gracias por toda esa reflexión desde la Fratelli Tutti. Damos el paso en esta noche a nuestro primer panelista que nos acompaña. Estamos hablando del primer tema que es experiencias de diálogo político. En esta noche nos acompaña el doctor Miguel de Jesús Niño Sandoval. El doctor Miguel es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en derecho del trabajo y derecho penal. Ha sido juez penal, director de la jurisdicción de orden público, director nacional del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, profesor universitario, decano de facultades de derecho en la Universidad de La Sabana, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, profesor en seminarios internacionales e invitado por la Organización de las Naciones Unidas, investigación de una línea del derecho denominado derecho social comunitario. Ha publicado artículos en revistas universitarias, nacionales e internacionales. Conferencista en la red de universidades por la fraternidad. Actualmente es miembro del Consejo Fundacional de la Corporación Reconocimiento y Concordia y presidente del Movimiento Político por la Unidad en Colombia. Damos una cordial bienvenida al doctor Miguel. Les recuerdo a todos nuestros participantes en nuestro diplomado ir dejando sus preguntas en el chat para que al final podamos responder cada una de las preguntas. Recuerden que dejan sus preguntas y las dejan ojalá a la persona a quien ustedes le quieren hacer la pregunta. Doy el paso entonces al doctor Miguel. Doctor Miguel, bienvenido y entonces lo escuchamos. Gracias. Muy buenas noches. Saludo a los asistentes estudiantes del Diplomado Fe y Política organizado por la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral, Caritas Colombia y Únimo Cerrate en este segundo foro. Yo he preparado un texto que voy a ir relatando y comentando para dar precisión a lo que quiero expresar. Esa es la razón de tener un texto de apoyo. Y también para ser puntual con los 20 minutos que me han asignado para hacer esta presentación. Agradezco la escucha por el aporte que pueda hacer al tema que corresponde a este ciclo denominado La Buena Política al Servicio de la Paz y la Reconciliación con enfoque al diálogo político, la participación política ciudadana y la pastoral de la justicia y la libertad. Se plantean varios vocablos significativos como son diálogo político, participación política, justicia, libertad. La propuesta es hacer referencia a experiencias del diálogo político. En la primera parte introductoria haré la presentación del movimiento político por la unidad en dimensión dialógica, movimiento al cual pertenezco y presido en este momento en Colombia. Mencionaré algunos comportamientos antítesis del diálogo, por ejemplo, la polarización, la mentira, la ideologización, las falsas noticias y otras. Presentaré de alguna manera ejemplos hipotéticos que ayuden a comprender el sentido del diálogo y la unidad. Iniciaré buscando renovar esas palabras que tienen tanto contenido y desarrollo dentro de la teoría política y una que ha sufrido el desgaste con su uso, como es la palabra diálogo. Con ese enfoque dialógico, iniciaré hablando del movimiento al que pertenezco y represento. Se trata de una organización internacional que tiene representación en distintos países del mundo con un consejo internacional que tiene sede en Italia y consejos nacionales en los países donde está presente. En Colombia se encuentra en cinco regiones, Antioquia, Jundinamarca, Bogotá, Quindío y el departamento de Boyacá. Esta escuela de pensamiento, porque no es un partido político, ni es una ONG, ni es una fundación, ni es una corporación, no tiene ese reconocimiento jurídico. Es un movimiento de pensamiento político como lo es la economía de Francisco, como es la economía de comunión, como es la economía civil. Es una forma de pensar la política. Esta escuela de pensamiento concibe la política como el arte del respeto recíproco. Ahí ya empezamos a profundizar lo que se pretende con el movimiento de la unidad. Convoca a las personas que quieran pertenecer y quieran vivir el significado práctico de la unidad. Entonces, concibe la política como el arte del respeto recíproco con el propósito de crear lazos de solidaridad y concordia. Ahí está la propuesta de este movimiento en el mundo. Busca promover y establecer una corriente de reciprocidad con fundamento en la fraternidad. Unir dos principios fundamentales, la reciprocidad y la fraternidad son base fundamental, esencial para la construcción de un mundo unido, en el que la diversidad constituya una riqueza y una vía de acceso al bien común. Ahí tenemos entonces tres elementos esenciales. Unir la fraternidad, la reciprocidad con la diversidad, que es la riqueza que permite que se dé realmente la unidad. Voy a hacer referencia al significado de reciprocidad. Voy a hacer aquí una referencia. Si hacemos referencia al texto evangélico, partimos de entender que Jesús no dijo amén, sino amense. El amor que va y que viene, es decir, exige la reciprocidad, vivir la comunión del amor. Llevado a la política, se traduce en un amor concreto por los demás y por una consideración hacia todos, incluidos los adversarios, los enemigos, en un compromiso de diálogo abierto a 360 grados en todos los frentes. Dice que ahí vamos contextualizando el significado de unidad. Amense. El movimiento que acoge a políticos de todos los partidos. Este es un movimiento que acoge a integrantes de todos los partidos y crea una cultura al servicio de quienes buscan el bien. Se hace la pregunta, partiendo de posiciones diferentes e incluso contrapuestas, ¿cómo podemos construir la unidad? La respuesta que surge, poniendo en práctica como base de todo el amor recíproco, que está resumido en seis puntos. Aquí hago referencia al pensamiento de Chiara Lubick en ese primer movimiento, cuando lo creó en Nápoles, en Italia, y que el arte de amar se consigna en seis puntos. Amar por primero, amar al otro, amar al enemigo, hacerse uno, ser el otro y perdonar. Podría poner, para desarrollar los seis puntos, pues hoy no es, solamente hago referencia a los seis puntos para tenerlos en cuenta, y después, en algún momento, se podrían explicar dentro de un, dentro de otra posibilidad, dentro del diplomado. Pero voy a poner un ejemplo de amar por primero en la vida doméstica. Un ejemplo sencillo. Uno generalmente está en la casa y, por ejemplo, alguien golpea la puerta y entonces uno se vuelve el que ordena. Están golpeando. Por favor, abra. Mira, ¿qué significaría amar por primero? Que yo soy el que me dirijo a la puerta y no me vuelvo el que da las órdenes para que otro sea el que abra la puerta. De ahí podríamos empezar a hacer un examen personal de saber qué significa amar por primero. Y trasladarlo al pensamiento político, ya ustedes empiezan a ver los retos que significaría entrar en diálogo con el otro, con el contrapuesto, con el que tiene otra idea porque pertenece a otro partido político. Pero que lo que buscamos en esa diversidad, como ya lo expresé, es lograr la unidad. Amar por primero, amar al otro, amar al enemigo, hacerse uno, ser el otro y perdonar. No se trata de formar parte o conformar un único partido, sino más bien permaneciendo leales al propio partido político, comprender las razones del otro en un espíritu de unidad. El espíritu de unidad ayuda a tomar decisiones en pro de salvaguardar los valores del hombre, de las comunidades y de los bienes comunes. Prima, es primero, es lo primero, ser personas, eso es lo que convocamos, que colocan en primer lugar los valores y bienes profundos permanentes de las personas, la naturaleza, la salud, el trabajo, el bienestar común, todos estos bienes comunes que podríamos enumerarlos, pero que son los bienes y valores profundos de las personas, primero ponerlos en primer lugar, prima esas necesidades. ¿Cómo no va a primar la necesidad del agua potable en una comunidad? ¿Cómo no va a primar la salud en los momentos de dificultades por las circunstancias que vivimos? Y luego de ponernos en esa primacía de reconocer esos valores y bienes, luego sí moverse a la acción política. Ese es un orden lógico. Primero nos movemos en lo que necesitamos y luego lo llevamos a la acción política para que se realicen, se concreten. Eso referente al concepto y significado del amor recíproco. Ahora, aludiendo al significado de fraternidad, Keara Lubick, la fundadora del Movimiento de la Unidad, en un discurso pronunciado en Berna en septiembre del año 2004, ante los integrantes de las Cámaras Federales de Suiza, expresó en uno de sus apartes al cual deseo referirme para practicar y precisar el concepto de fraternidad. Dijo, libertad e igualdad han marcado profundamente la historia política de los pueblos, llegando a expresar frutos de civilización y creando las condiciones para considerarlas como verdaderas y propias categorías políticas. Pero la afirmación exclusiva de la libertad, como bien sabemos, puede transformarse en el privilegio del más fuerte, mientras que la igualdad, y la historia lo confirma, puede traducirse en un colectivismo que masifica. Por una parte, muchos pueblos, en realidad, todavía no se benefician con los contenidos de la libertad y la igualdad. ¿Cómo hacer, entonces, me pregunto, para que su puesta en práctica produzca frutos maduros? ¿Cómo volver a encauzar la historia de nuestros países y de toda la humanidad hacia ese destino que le pertenece? Nosotros creemos que la clave se encuentra en la fraternidad universal. Es darle el justo lugar en las categorías políticas fundamentales. Solamente si se vive uno a la par del otro, los tres principios podrían dar origen a una política adecuada a las exigencias de hoy. Es decir, la fraternidad es la única que logra que esos dos principios, la libertad y la igualdad logren hacer realidad en la historia de la humanidad. Se trata de un movimiento distinto contra la corriente, porque comprende a todos. La unidad es la palabra clave que caracteriza a este movimiento. Entonces, ¿cómo dialogar? No podemos adoptar una posición ni por la derecha ni por la izquierda, porque es todos. No asumir la posición de un partido lo consideramos una ventaja para el movimiento, porque permite que individualmente, por ejemplo, que los políticos integrantes de distintos partidos se encuentren despojados de sus ideas. Esa experiencia la hemos realizado en distintos momentos aquí en Colombia con integrantes de distintos partidos que se sienten libres cuando se dan cuenta que no es un partido y que no pretende hacer una propuesta que no corresponda, sino que buscamos buscar la unidad entre esa diversidad de posiciones que ellos presentan. La diversidad es enorme. Eso es algo estupendo. Es decir, no tomar una posición permite conocer personas libremente. El político llega con la confianza de integrarse a un ambiente de concordia, no con prejuicios. Entonces, no participar en ningún partido como movimiento o en ningún frente nos ha permitido conocer a personas de distintos partidos. Sin embargo, es preciso aclarar que no adoptar una posición no impide que los integrantes del movimiento, en esa diversidad, también nos dediquemos al servicio, a la ayuda, a los que adhieren al movimiento de la unidad de los distintos partidos y organizaciones. Es decir, si logramos los acuerdos de unidad para trabajar por un principio al cual llegamos a acordar a través del diálogo, pues apoyamos a esa posición. Es decir, se refiere a aquellos que llevan el mensaje de la unidad, no importando el partido, sino el político de la unidad se ubica por encima de los partidos. No somos partidistas, sino partidarios de la unidad. Pero claro, habría que entender muy bien qué es la unidad. Es un descubrimiento personal que le permite dejar su pensamiento, su ideología, su ego, por un bien mayor, el bien de todos, y pacta unidad con el otro distinto. Descubre el enriquecimiento recíproco con el pensamiento político del otro, con referencia a los demás vitales. Por ejemplo, con los graves problemas que afectan a nuestro país. Descubre la verdad del otro. Presento un caso hipotético para tratar aquí, con todo respeto, para ilustrar mejor la forma de actuar y de dialogar. Voy a poner un caso hipotético que me surge en este momento. En una manifestación, en un lugar, en un recorrido de esos que se dan por las calles, una mujer es herida mediante un artefacto que la lesiona y golpea a su humanidad cayendo al suelo. Alguien grita, ayudemos a esta persona, pero otro dice, no lo haga. Voy a poner un ejemplo que ustedes, con todo respeto. El otro grita, no lo haga. Ella es una samaritana y usted es judío. A usted, la ley le prohíbe auxiliar a una samaritana. Nuestro pueblo no se lo perdonaría. Otro, en apoyo a ese prejuicio, dice, además, yo he escuchado a esa mujer expresiones con referencia a la ideología de género. Dejemos que sus partidarios y samaritanos la ayuden. Nosotros nada podemos hacer. Es una hipótesis de algo y me surgen muchas preguntas cuando estaba pensando y ahora que complementé el caso. ¿Está bien esa actitud? Pregunto. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿De qué manera debemos obrar? Esto es lo que se podría considerar como una actitud polarizante. Fíjense cómo el efecto, la definición que podríamos dar de polarización nos puede llevar a una ideologización del pensamiento humano nubla y lo deshumaniza. También considero, con todo respeto, que esto yo lo denomino el ateísmo de la hipocresía. Nosotros no podemos polarizarnos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante la situación actual trasladando esta reflexión a nuestra situación actual en Colombia? Se advierte la necesidad urgente de que estemos unidos entre nosotros a pesar de las distintas posiciones. Y advertimos imprescindible generar la unidad como propuesta coherente con la vida y yo lo denomino ser apóstoles de la unidad. La espiritualidad colectiva lleva, llevada a la política, significa unidad colectiva, no colectivismo. Ni igualitarismo, sino unidos en los dolores profundos de nuestro pueblo. Sin juicios, sin prejuicios, libres, unidos a los valores profundos. En nuestro caso, pienso, por ejemplo, en el derecho a la vida. El método, el diálogo, hacerse uno con los demás, comprender al otro, entrar en el otro, asumir sus pensamientos, ofrecer los nuestros, llegar a una cierta unidad de pensamiento. Esto es una técnica que promovemos en nuestro movimiento de político por la unidad. Ahora bien, tendríamos que aprovechar esta técnica del diálogo y la espiritualidad colectiva para poder entablar entre nosotros, antes que nada, aunque trabajemos en distintos movimientos o partidos, aprovecharla, digo, para ser un corazón solo y un alma sola. Aquí se podría poner de base a algo maravilloso. O sea, llegar a ideas comunes, bajo muchos aspectos, de muchísimas maneras, de modo que después pasarían a los otros, se comunican. La experiencia de nosotros es cuando logramos, en un encuentro, llega una persona nueva a ese lugar donde nos reunimos, entienden de qué se trata y se va transmitiendo a los demás poco a poco esa forma de obrar. El político de la unidad quiere decir abandonar la visión estrecha del propio ángulo del mundo, afirma una de las fundadoras de este movimiento, Lucia Fronza, parlamentaria italiana, de esta escuela de pensamiento. Propone salir de la propia parte política, de mi estrecho pensamiento e interés para reconocer y asumir como sujeto político la familia humana. Esta línea de pensamiento entiende la relacionalidad. A esto se refiere cuando digo que con el arte del respeto recíproco se puede crear lazos de solidaridad y concordia. Deseamos construir, contribuir a una historia de paz y de unidad entre los pueblos, asumiendo la fraternidad universal como principio inspirador de la acción política para traducirla en hechos, derechos y deberes y corresponsabilidades, mirando desde esa perspectiva las estructuras institucionales, locales, nacionales e internacionales. Puedo concluir que la fraternidad como categoría de la acción política, toda vez que la igualdad ha sido bandera de la izquierda y la libertad enarbolada por la derecha, comienzan a encontrar un punto en común que no es ni de derecha ni de izquierda, sino un tercer camino que reconoce el aporte fundamental de la igualdad y de la libertad. Y asimismo, se reconozca el aporte esencial de la fraternidad. La fraternidad está directamente relacionada con la consolidación de la democracia, convocando a la libertad y a la igualdad para que no se siga confrontando sin encontrarse en ningún punto cuando el lugar de encuentro es precisamente la fraternidad. En este sentido, la fraternidad es un componente que convoca a una síntesis como tercero incluyente, como lo denomina Bobbio, permitiendo que la democracia se realice. La fraternidad permite la realización de la libertad y de la igualdad. ¿Qué significado tiene esta comprensión de ser fraternos? Yo he podido experimentar que cuando me relaciono con otra persona y lo veo como otro igual, sin considerar su forma de pensar o ser, sino que lo veo y me hago uno con él, surge la respuesta sincrónica, es decir, fuera del tiempo, sublime, espontánea y clara, que nos hace experimentar el sentir de la fraternidad y entender que no se trata de una definición, sino de una vivencia. Reconocer la importancia del otro, del próximo, y de la relacionalidad como camino, viviendo la situación del otro como un don, con el deseo de participar en su vivencia y de conocer sus necesidades, es una actitud de aceptación. Y así, ir superando el individualismo y la propensión al consumo. Así, reconciliarnos también con la naturaleza, observándola, dialogándola, también como otra parte nuestra. No podemos caer en el fundamentalismo que nos lleva a la politiquiría, la polarización que nos hace ciegos y de cierta manera brutos, los apóstatos de la política. El egoísmo es el referente del fundamentalismo, el enemigo de la libertad, la envidia enemiga de la igualdad y los celos enemigos de la fraternidad. Cuando excluimos a otros, nos volvemos fundamentalistas. Debemos abrirnos a los demás, a los otros seres humanos, a la creación. Esta es la tarea que debemos realizar. No podemos imitar y aceptar el engaño, el usar las neuronas espejo para caer en espejismos engañosos. El método del diálogo, entrar del diálogo, en el extremismo del diálogo, no es cualquier diálogo, no es el diálogo en el cual juzgo al otro, en el cual me le adelanto con la palabra para no escucharlo, sino que entro en la fuente del diálogo que es el silencio. La fuente del diálogo por excelencia es el silencio y entro en esa situación frente al otro con el espíritu de la fraternidad, dar espacio a que se manifieste todo lo positivo del otro, reiniciar el diálogo, el extremismo del diálogo sobre la paz entre nosotros. Ser coherente desde la paz interior, en la casa, empezando por la casa, la paz doméstica, en el hogar, con mis vecinos, con mi comunidad. Yo he tenido experiencias en el área rural y he practicado algo que se llama las escuelas de formación ciudadana y he tenido experiencias en los sectores campesinos donde fui presidente de acueductos rurales para conocer, porque la investigación se hace conviviendo con el otro y al principio era un caos porque llegaban personas de distintas posiciones y era el agua lo que interesaba y sin embargo se peleaban. Entonces, yo finalmente proponiendo y haciendo un diálogo constructivo, decíamos, ¿quién de ustedes no necesita agua potable en su casa? Entonces, todos levantaron la mano, ¿quién se opone a que haya agua potable en su casa? Nadie se opone. Entonces, creamos en ese momento un movimiento que se llamó Yo pertenezco al partido del agua. Hipotéticamente, no es que hubiéramos formado un partido del agua, pero inmediatamente encontramos la unidad en una necesidad vital y toda la comunidad ayudó y contribuyó a la construcción del acueducto y hoy tienen acueducto y agua, no todos los días, pero sí cuentan con una posibilidad de agua una vez al día. Doctor Miguel, un minuto. Un minuto, doctor Miguel. Sí, adelante. Ya estamos al tiempo, no sé, un minutico para cerrar. Entonces, voy a terminar. El punto final, entonces, es invitarlos. Aquí se plantea un dilema. Entre comunión con una nueva cultura que incluye el espíritu del hombre a volver a formar parte de la vida, no dejarse someter por el poder económico, no se puede reducir al hombre solo como hacer producción o de consumo, sino que tiene que considerarse en su integralidad como corresponde a lo concreto, a la historia, a lo diverso, a lo concreto real, al orden natural. Fundir nuestra propia historia con la historia de Dios, lo divino y lo humano. Los invito a que se integren a este movimiento del cual presido y cómo me gustaría que muchos de ustedes participaran de esta búsqueda de la unidad en la diversidad. Muchas gracias a todos por escucharme. Con todo cariño participo en mi pensamiento sobre la política de la unidad. Doctor Miguel, muchas gracias por su participación, por habernos contado la historia del movimiento y por sus reflexiones en torno a esta experiencia que ha venido teniendo no solamente como presidente, sino también desde todos sus inicios en esta experiencia tan hermosa. Al final, doctor, hay algunas preguntas que van quedando en el chat que seguramente vamos a tener el espacio para que nos las pueda responder. Gracias, doctor Miguel. Damos el paso en este momento a Mariela, a Marina y a Yomaida. Ellas van precisamente en nuestro foro en esta noche con un tema bien importante también que es el de la participación política y ciudadana para la construcción de la paz y la reconciliación. Marina Mosquera de Cuesta actualmente hace parte de la fundación Madre Erlinda Moisés Pazacaballos. Fue director y representante legal en el 2018 Secretariado de Pastoral de la Arquidiócesis de Cartagena asesora de proyectos en el 2014 en el 2012 y 2013 investigación y análisis de realidad territorial y regional Fundación Social Círculo Obrero de San Pedro Claver. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias hizo parte del Fondo de Vivienda de Interés Social del Distrito de Cartagena Corvivienda como gerente durante cuatro años. Hizo parte del Secretariado Nacional el Secretariado de Pastoral de la Arquidiócesis de Cartagena como subdirectora durante tres años. Corporación para el Desarrollo Urbano de Convergencia asesora en elaboración de planes locales de desarrollo directora ejecutiva en el año 2000 y 2004. Corporación para el Desarrollo de la Educación Básica Corpoeducación coordinadora local y asesora en instituciones educativas del programa presidencial Colombia Joven año 2001-2004. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Penut consultora y asesoría en la formación de planes locales de desarrollo en el año 2000. En la Fundación Social Círculo de Obreros de San Pedro Clave Regional Cartagena coordinadora de programas sociales área ambiental año 2000. Fundación Social Cristiana Fundación Integral a niños niñas y jóvenes de los corregimientos de la Bahía de Cartagena y del Canal del Dique año 1992. Mariela Álvarez España también nos acompaña en esta noche. Mariela Álvarez España nos habla desde Florencia Caquetá. Es una mujer rural, es líder social feminista, representante legal de la Asociación Sueños del Mañana y secretaria de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santo Domingo, integrante de la Plataforma Social y Política para la Incidencia de las Mujeres del Caquetá. Ella hace sus estudios de bachillerato académico, diplomado de red del planificador territorial con enfoque de género, diplomado de mujer y género, programa de coaching Transformación para la Excelencia en la Vida Internacional, Escuela de Mujeres Líderes por Colombia, curso Promoción y Ejercicio de los Derechos Humanos para una cultura de la paz y la reconciliación, diplomado de Escuela de Formación para la Incidencia Económica Social y Cultural y Política. A ellas, junto a ellas, las acompañan esta noche, Yomaida Cardona Pájaro. Yomaida es Administradora de Empresas con estudios de especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Cuenta con amplia experiencia en la gerencia y coordinación de programas y proyectos de desarrollo social, formación comunitaria y organizacional. Además, cuenta con experiencia en fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y en la selección, coordinación y liderazgo de equipos de trabajo multidisciplinarios. En este momento, ella está vinculada al Secretariado Nacional de Pastoral Social como especialista en varios proyectos. Les damos una bienvenida a ellas que nos acompañan esta noche. Ellas han estado, hicieron parte de un programa muy especial que se desarrolló desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Entonces, Yomaida, bienvenida, y igualmente Marina y Mariela. Muchas gracias, Miguel. Quiero saber si me están escuchando bien. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, la idea es poder tener un diálogo y que ese diálogo enriquezca todo lo que ha sido, digamos, este tiempo que han tenido diplomado y todos los distintos ejercicios que han hecho alrededor del tema de la participación política. Y, bueno, como ya lo decía Miguel, hace ya un año largo estuvimos participando durante cuatro años junto con Mariela en el Caquetá y su organización Azudelma, igualmente Marina en la dirección de la Pastoral Social en el programa de Fortalecimiento a la Sociedad Civil para la Gobernanza. Ahí tuvimos grandes experiencias y parte de la experiencia que trae Mariela, Marina, pues viene de ese ejercicio, pero a la vez también de su caminar y recorrido en su vida social y compromiso como líderes sociales y pues el ejercicio también de la participación política y ciudadana al servicio de la paz. Entonces, la propuesta que traemos es hacer un diálogo, un diálogo ameno en donde traemos cinco preguntas y pues queremos entonces o vamos entonces más bien a empezar con Mariela y Mariela buenas noches y la primera pregunta que pues te hago es bueno, quién es Mariela y quién es la organización Azudelma que es la organización que tú representas y nos cuentas quién eres y cuál es el recorrido pues que has tenido y también a su vez la organización así que adelante Mariela. Muy buenas noches, para mí es un placer compartir con ustedes gracias, les cuento que mi nombre es Mariela Álvarez, soy mujer líder, defensora de derechos humanos, soy madre, soy esposa, soy campesina, represento la organización Sueños del Mañana, somos 17 mujeres víctimas del conflicto armado, campesinas de diferentes municipios, el desplazamiento nos quiso salir de nuestros territorios, dejando todo y llegando a la capital de Florencia para mejorar nuestra calidad de vida de nosotras y de nuestras familias. Llega en el 2009 un programa del DPS donde hicimos lo que es el ahorro gestionado y lo que era la asociatividad, desde ahí nace Azudelma, Azudelma nace con sus dos líneas de acción, con la línea que es la línea productiva y con la línea de la defensa de los derechos de las mujeres, donde elaboramos todo lo que son sábanas amazónicas, ecológicas, con todo lo relacionado al departamento del Carcestá. Muchas gracias Mariela por contarnos un poquito de ti, abrirnos una ventanita y contarnos también un poco de lo que es Azudelma y todas las mujeres que tú estás representando también. Bueno, Marina está en Cartagena como ya lo había indicado Miguel y Marina entonces también la pregunta va para ti quién es Marina Mosquera y bueno que tú nos puedas contar un poco de ti y de tu recorrido. Aquí se encuentra Marina en el panel porque yo no la estoy viendo. Miguel, si me ayudas a mirar. Sí, yo la veo ahí a Marina, Marina Mosquera y está como con anfitrión. Y sería solo activar el micrófono Marina, por favor. Marina, activa tu micrófono Marina. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí te estamos escuchando. Bueno, buenas noches a todas y todos. Activa tu cámara, Marina, activa tu cámara también. Micrófono y cámara. Desactivaste el micrófono otra vez, entonces activa los micrófonos, eso, eso desactiva el micrófono y la cámara también para que te podamos ver. Ahí se activa otra vez, se desactiva el micrófono. Marina, micrófono y cámara. Marina. Los oigo perfectamente. Perfecto. Pero tengo dificultades con la cámara. Ah, perfecto, dale, dale, entonces. Háblanos. Bueno, buenas noches para todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Marina Mosquera es una mujer afrodescendiente nacida en el departamento del Chocó. Llevo varias décadas viviendo en Cartagena y la mayor parte, pues, de mi vida y mi experiencia ha sido el trabajo comunitario, el trabajo con organizaciones comunitarias de base en pueblos de la bahía de Cartagena y del canal del dique. he tenido la oportunidad pues de trabajar durante mucho rato con organizaciones de la Iglesia Católica en diferentes organizaciones, todas ellas del Rostro Solidario y qué rico poder esta noche pues compartir con ustedes experiencias de lo que ha sido ese caminar no solo en la participación comunitaria y política, sino como una experiencia inspirada en la fe y en el trabajo cristiano, el trabajo solidario que se nos ha presentado siempre como una posibilidad de ayudar a la comunidad, de ayudar al otro y especialmente a comunidades vulnerables. Perfecto, Marina. Muchas gracias por esto que nos cuentas y bueno, para mí ha sido todo un placer también cuando hemos tenido la oportunidad o cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto contigo por tu gran experiencia también. Ahí te estamos viendo. Muy bien. Ahora sí. Ah, Muy bien. Bueno, después entonces de esta introducción de que Marina y Mariela nos contaran un poco quiénes son ellas, tenemos la siguiente pregunta y pues continuamos entonces con Mariela y es Mariela cómo ha sido tu proceso de participación política y ciudadana y pues esa participación puesta al servicio de la paz y la reconciliación si nos cuentas un poco de esa labor que como líder social ha realizado con Azudelma. Nuestra primera participación política fue la presentación de una convocatoria por medio del DPS donde obtuvimos una materia prima donde obtuvimos insumos a raíz de ahí nace Azudelma presentamos otro proyecto presentamos un proyecto en Caritas Colombiana con el programa con el programa Fortaleciendo donde aprendimos a participar en la política y sentir que con nuestro trabajo estábamos construyendo a la paz porque estábamos socializando en los barrios lo que es la política pública lo que es la ley 1257 y estábamos haciendo acompañamiento a las mujeres a las mujeres para disminuir las violencias basadas en género en nuestro departamento aportando a la política a la paz y a la incidencia y a la reconciliación dentro de nuestras familias y dentro de nuestro territorio enseñándoles lo que era la política pública que conozcan sus derechos para que ellos para que ellas puedan para poder disminuir las violencias Muy bien Mariela entiendo que eso también lo hacías con la plataforma de mujeres allá en el Caquetá si nos cuentas un poquito de esa parte Sí soy coordinadora de la plataforma departamental de mujeres trabajo con 105 organizaciones en el departamento donde hacemos todo lo que es incidencia política donde estamos dando la socialización de las políticas públicas en todos los municipios para que las mujeres conozcan para que las mujeres conozcan y podamos eliminar las violencias basadas en género desde la Sudelma hacemos capacitaciones en los barrios hemos capacitado 400 mujeres donde ha sido contando la historia de nosotras y contando las historias de ellas plasmadas en una tela para contar nuestras historias pero no contarlas como con este dolor sino contarlas desde nuestro corazón decir que que nosotras podemos salir adelante y que así como salió a Sudelma adelante muchas mujeres lo pueden hacer muy bien Mariela muchas gracias Marina entonces cuéntanos tú cómo ha sido tu proceso de participación política y ciudadana al servicio de la paz y la reconciliación ese caminar que has tenido en Cartagena cuéntanos algo de esto bueno dentro de ese proceso de participación política participación ciudadana hay altibajos hay sabores dulces pero también agrios esa participación ha tenido variables bien interesantes bien valiosas y tienen que ver con lo que se ha venido construyendo no desde ahora no desde cuando yo comienzo y tengo la experiencia sino de el referente que se tiene desde las organizaciones en las cuales he estado que creo que es importante que lo resaltemos también porque se vuelve un elemento valioso para las comunidades cuando encuentran en organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de construir confianza de volver a generar a ganar confianza en alguien en las organizaciones en las personas que se comprometen a acompañar procesos entonces es como uno de los elementos importantes que es el diálogo sostenido con la institucionalidad pública lo que a la gente en la comunidad en últimas le permite abrirse nuevamente confiar creer en que si es posible trabajar desde la base y lograr realmente lo que se quiere en las luchas que sostienen desde ahí por ejemplo nosotros pudiéramos hablar un poco de lo que ha sido el liderazgo de la iglesia de las organizaciones de la iglesia del rostro solidario en este caso en el apoyo que se da a la comunidad y en cómo esas organizaciones acompañadas sienten que realmente se les está hablando de tú a tú se les está apoyando realmente en ese trasegar en ese caminar y eso se constituye en uno de los elementos importantes para poder trascender a que ellas puedan gestionar y ganar en sus territorios la aceptación la confianza para que podamos nosotros decir que hay realmente diálogos que hay posibilidades de trabajar de articular no sólo con los actores comunitarios sino con las instituciones gubernamentales en los territorios ese trabajo sostenido que se ha realizado ha permitido que muchas de las organizaciones que encontrábamos relegadas plegadas temerosas vuelvan a surgir y a pensar que realmente ellos tienen la posibilidad y la potencia para volver a ser en sus comunidades esos actores estratégicos que se requieren para que ellos alcancen el desarrollo lógicamente en ese trasegar también se ha podido encontrar algunos otros aspectos que ayudan a que los procesos de capacitación de formación y articulación para mejorar la participación comunitaria se puedan dar de la mejor manera esa participación política ha generado en ocasiones en las comunidades dificultades desencuentro entre unas organizaciones y otras aunque todas sean de base comunitaria y el papel mediador que se nos ha permitido sostener en los territorios ha ayudado a que muchas de las organizaciones que se encontraban trabajando de manera desarticulada puedan volver a creer en ellas porque fíjate que no es siquiera en nosotros sino en ellas en la potencia que tienen esos otros grupos que piensan diferente que caminan distinto que tienen unos objetivos poco conciliables aparentemente pero que en el trabajar conjunto aprenden uno a conocer esas diferencias que los ayudan en el día a día a permanecer en la lucha a ser constantes a pensar que si hay posibilidades de que en un mismo territorio se puedan encontrar y conciliar esas diferencias que por mucho tiempo han manejado esos momentos agrios de los que hablo hacen referencia a la a las rupturas que se han presentado justamente por temas políticos en las organizaciones en las comunidades y que ha hecho que en algunos territorios nosotros encontremos con poblaciones de cinco mil dos mil habitantes tres cuatro y cinco juntas de acción comunal organizaciones de mujeres tratando de dar respuesta política a hechos que son de su vida cotidiana y que no tendrían que ser de esa manera si ellos encontrasen realmente los espacios suficientes para sentarse en conjunto y en mesas de diálogo a poder tramitar estas diferencias que se presentan entonces son algunos aspectos positivos buenísimos que nos da la participación política entendida esta lógicamente como el arte de un servicio a la comunidad como sentarse a pensar en el bien común y que las organizaciones que encontramos en los territorios eso es lo que están haciendo aún desde las grandes diferencias que pueden manejar ese bien común es lo que las lleva constantemente a encontrarse pero también a enfrentarse a tener divergencias porque posiblemente no son suficientes todas las herramientas que se le están aportando para que ellas logren tramitar de la mejor manera las dificultades que se presentan es un caminar interesante bonito que nos ha permitido por mucho tiempo a quienes permanecemos en los territorios a quienes estamos en el día a día con las comunidades ayudarlas a crecer no sólo como personas sino como organizaciones como colectivo y afrontar de mejor manera esos diálogos que en sus territorios deben sostener muy bien Marina y te felicito porque Cartagena y toda esta región del Caribe colombiano de la cual soy soy de Cartagena es de las ciudades más desiguales en nuestro país y la labor que realizan con las comunidades afro con los raizales allá en Cartagena es muy importante y a su vez también esta labor la realizan desde todo lo que es el rostro solidario de la arquidiócesis y es un trabajo muy inspirado también entonces quiero continuar contigo y luego le damos paso a Mariela y es preguntarte todo este ejercicio que han hecho toda esta labor que tú has realizado por supuesto no solamente tú hay otras personas con las que tú has caminado otros agentes de pastoral social cómo has sido inspirado desde la fe o sea cuál es ese aporte que la fe ha hecho a tu vida para que en algún momento tú vuelques tu profesión tu vida toda al servicio de los demás Yomaida tienen un minuto cada una bueno Yomaida aquí hay un aspecto importante relacionado bueno como la profesión de ser trabajadora social le da uno la potencia suficiente para sentir que puede desde lo comunitario hacer un aporte importante a la vida de las comunidades y de las organizaciones y me devuelvo un poco porque justamente toda la apuesta y la propuesta académica que tiene nuestra profesión para quienes no lo saben nace pues justamente del trabajo del seno de la iglesia católica en esa intención de apoyar de ayudar no solo a las personas a las familias sino a la comunidad madre y maestra que es una encíclica muy viejita por decirlo de alguna manera y en los términos coloquiales nuestros nos da las herramientas iniciales para ese trabajo que se emprende desde lo social y que lógicamente con muchas otras profesiones desde la antropología la filosofía sociología y demás nos han apoyado para que hoy nosotros podamos decir que desde lo social la iglesia sigue liderando con voz fuerte de manera sostenida y permanente y con método todo este trabajo nosotros hemos llegado a la comunidad justamente a encontrarnos con la familia uno dos con las organizaciones de base que encontramos alrededor justamente de la iglesia de la parroquia y junto con ellos hemos comenzado ese caminar de visitar de conocer de sentarnos a establecer diálogo no solo con los pares nuestros dentro del templo sino con los de otros credos y comunidades religiosas hablar de tú a tú a generar confianza y a construir de manera conjunta instrumentos para trabajar gracias Marina esta misma pregunta también entonces la pasamos a Mariela y como su fe en Dios ha inspirado la labor que han hecho y con eso entonces vamos a concluir adelante Mariela activa el micrófono Mariela para nosotros la fe en Dios siempre busca el bien común como decía mi compañera porque lo que nosotras hacemos es porque nos gusta porque nos enamoramos de lo que hacemos porque tenemos a Dios en nuestros corazones y podemos contar y es de gran ayuda para nosotros tenemos en la asociación el número 17 que es Dios el que nos permite ser sostenibles a el dolor y a la necesidad del otro y nos anima a ayudar a las comunidades gracias a Dios y gracias a la iglesia porque gracias a la pastoral social estoy aquí es un ejemplo gracias a la gobernanza que nos enseñaron porque nosotras éramos una organización productiva pero gracias a todo lo que nos enseñaron a la incidencia a la participación a aprender a hablar aprender a hablar en los medios aprender a hacer todo lo que en este momento estoy haciendo gracias a la pastoral social gracias a caritas colombianas que nos han hecho fuertes no solo a mí somos a todas las 17 mujeres que desde la fe y desde la iglesia y gracias a Dios que nos abrió esta puerta tan maravillosa y me siento orgullosa de haber participado en este programa que fueron cuatro años de una experiencia que nos tocó trabajar trabajamos muy fuerte que no sabíamos que nos iban a dar dinero porque en principio siempre fue de incidencia pero gracias a Dios esto para nosotras fue una experiencia maravillosa y me siento orgullosa de haber participado y de tener estas puertas abiertas y de conocer y de hacer réplicas en los municipios y decir que con la iglesia si se puede que la iglesia no siempre decían que la iglesia que los mercados que no que la iglesia es paz que la iglesia es amor que la iglesia es reconciliación que la iglesia es el bien común para nosotros y para las comunidades y gracias y estoy muy contenta y me siento feliz de hace cuatro años que participé pero para nosotras es una experiencia muy grande muchas gracias Mariela muy bien gracias ok muchas gracias por su testimonio allí desde el Caquetá desde Cartagena y yo Mayda aquí desde Bogotá pero queriendo estar en Cartagena seguramente bueno muchas gracias de verdad creo que son experiencias grandiosas BRC sobre todo ese testimonio de ustedes que hoy acompaña y que hoy enriquece este ambiente académico también muchas gracias damos el paso al padre Giovanni Restrepo con un tema también muy interesante que es el de la pastoral justicia y libertad el padre Giovanni es filósofo y teólogo en la Universidad Pontificia Bolivariana es licenciado en filosofía y ciencias religiosas Universidad Católica de Oriente es antropólogo en la Universidad del Magdalena lleva 25 años de su vida sacerdotal en la diócesis de Santa Marta y como capellán del INPEC hace 10 años bienvenido padre Giovanni lo escuchamos bueno muchas gracias por la invitación un saludo pues a todos los que están hoy conectados a esta actividad el padre Eliezer me ha pedido el favor de que haga una presentación experimental o experiencial de la vida que es estar en la cárcel no como preso sino como un facilitador de la experiencia de la fe en una prisión entonces quisiera pensar también como antropólogo que tenemos un pensamiento estructurado y etiquetador y esto nos permite mirar la vida desde otro punto de vista así como lo decía Mariela y Marina uno tiene que estar apasionado con lo que hace para poder sentir que el resultado lo que trabaja es para la gloria de Dios y para la dignidad del hombre y cuando dignificamos al otro nos sentimos que estamos cumpliendo con nuestro deber por eso no solamente vamos a hablar de la pastoral justicia y libertad como un pensamiento o una filosofía sino más bien como una práctica de vida la iglesia siempre ha estado presente en aquellos lugares donde el mundo tiene miedo a enfrentarse ante una situación de estas un poquito la historia nos habla que en el siglo XIX se crea el sistema penitenciario para pagar culpas se comete un delito y hay que pagar una culpa y pues lamentablemente en el siglo XX también la prisión se ha convertido en un lugar poco positivo porque digamos que el individuo dentro de una experiencia penitenciaria pues se volvió se volvió como una escuela de la criminalística en el ámbito negativo o de la criminalidad ahora pasamos a mirar la vida de otro punto de vista que es lo religioso o la pastoral y se nos hablaba de la pastoral penitenciaria como como una experiencia enmarcada al delito o a la persona que está dentro intramural o dentro de una prisión pagando una culpa una condena pero a partir de este año a mitad de año pues la conferencia episcopal colombiana allí con la pastoral o el secretario pastoral social se mira desde otro punto de vista justicia y libertad y es porque el mundo va cambiando y va cambiando en positivo hacia otras experiencias o a otras realidades humanas que tenemos nosotros que mirarla desde un punto de vista antropológico y es la justicia entonces donde hay justicia donde hay un comportamiento de justicia el hombre es capaz también de buscar la libertad y creo que es importante pensar que en todos esos procesos que tenemos ante los medios de los conflictos es necesario también liberar al hombre desde su propio interior de la culpa del delito que se comete y como me libero también de una experiencia de cristiana de una experiencia de Jesús pensemos como aquel maestro de la ley en el camino le hacía esa pregunta al señor señor ¿quién es el prójimo? pues ya lo habíamos analizado en su momento y Jesús coloca esa parábola del buen samaritano entonces vivimos en un mundo o en una sociedad que está permanente en conflicto lo mismo pasa en el pozo de Sicar cuando llega la mujer samaritana y lo primero que hace con Jesús es una pugna ¿cómo me pide usted a mí de beber sabiendo que yo soy samaritana? entonces hay como una pelea social cultural hay un conflicto y ese conflicto es el que nosotros tenemos que estar viviendo permanentemente dentro de la prisión porque la población pria de la libertad tiene un conflicto consigo mismo tiene un conflicto con el sistema penitenciario tiene un conflicto en su casa tiene un conflicto con una con un hermano enemigo que está en otro patio tendrá un conflicto también con su defensor porque tiene que pagarle entonces digamos que es una serie de realidades que se van entrelazando y que lo pueden volver un poco más agresivo pero aquí la experiencia de justicia y libertad es que el hombre sea capaz de reconocer desde su ámbito humano su propia realidad agresora y que también tiene que reconocer que debe ser conciliador y como digamos resarcir el mal o lo que ha hecho en contra de otro como una manera también de liberarse porque no solamente me libero de una realidad por la cual me condenan pagando un tiempo intramural si el hombre que paga una condena no se ha liberado espiritualmente o emocionalmente sigue siendo un hombre sin libertad por eso la palabra justicia y libertad es íntimamente unida si no hay justicia no hay libertad porque yo puedo salir de una prisión con un engaño o con un soborno y sigo siendo un hombre amarrado o esclavizado a una situación no correcta o no legal por eso muchas cárceles se volvieron en grandes promotoras de delincuentes cuando el papo Juan Pablo II estuvo de visita en la cárcel de Nápoles decía lo siguiente que eso no hace hincapié en la condena sino en la posibilidad real de renacer a una vida nueva desde el perdón y del amor entonces el papa está mirando la vida del hombre no es del ámbito del pecado o del delito cometido porque aquí desde el ámbito social podemos decir delito pero desde el ámbito teológico podemos decir pecado y desde un ámbito social podríamos decir cuál es la falta que el hombre comete para que éste sea capaz de reconocerla y al mismo tiempo de enmendar hay muchas cosas que tenemos que enmendar en la vida inclusive en muchos momentos de nuestra historia terminamos preguntándonos si volviéramos a nacer qué querríamos ser o cómo viviríamos nuestra vida y estoy seguro pues que todos tendríamos un pensamiento centrado en aquellas experiencias negativas que no quisiéramos volver a repetir y por qué esto pues porque la prisión se convierte en un espacio para evangelizar pero también se convierte en un nuevo espacio teológico y creo que aquí viene como la clave de nuestra pastoral justicia y libertad y es que si queremos evangelizar o si queremos hacer un hombre nuevo desde la fe no solamente es desde el credo no solamente desde la tradición de la iglesia no solamente desde la liturgia sino también desde la nueva experiencia que son los espacios teológicos y ahí creo que hay una cierta pobreza del cristianismo porque nos vamos olvidando del espacio teológico el lugar donde acontece el sufrimiento y el dolor termina resurgiendo la esperanza pensemos el lugar donde se apaleó aquel hombre y llega el samaritano se convirtió en un lugar teológico era un lugar de paso pero allí está el samaritano la caridad y la misericordia que es capaz de reconocer en el herido o en el maltratado al prójimo el calvario muchas veces nos olvidamos del sacrificio de Cristo en el calvario y el calvario o lugar de la calavera es el lugar más desagradable de su tiempo pero para nosotros como cristianos se convirtió en un lugar teológico y se convierte en el epicentro de nuestra fe pues cuando uno va a tierra santa uno ve esas enormes filas queriendo estar allí un momento donde Cristo derrama su sangre para devolvernos la vida entonces valdría la pena que hoy también pensáramos cuáles son nuestros espacios teológicos la parroquia el trabajo el lugar del conflicto cuando miramos esto allí en Bojayá todas esas historias que se nos cuenta el dolor y el drama que vivió en la misma sociedad ante la pérdida de tanta gente se convierte en un referente teológico por eso la cárcel no solamente maneja el espacio del delito sino también el espacio del hombre que Dios quiere salvar y que Cristo quiere liberar y se convierte en una pregunta que podríamos hacer desde un concepto antropológico la referencia que tenemos que hacerle al 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 a la libertad para usted qué significa Dios cómo hablarle que Dios es padre a un interno o a una interna que tiene una referencia negativa de la paternidad sanguínea que su papá fue un maltratador que su papá era su propio abusador cómo hablarle de Dios que es padre con un referente tan negativo a una persona privada de la libertad inclusive cuando uno hace un estudio desde la antropología o el trabajo social uno pregunta la evolución del que comete un delito y para llevarle un delito pues este hombre ha vivido esta persona una serie de situaciones que lo han agredido a él por eso termina convirtiendo en un transgresor del otro cómo elaborar el sufrimiento dentro de una prisión y cómo hablar de libertad dentro de una reja no es fácil pero es el reto que tenemos nosotros como iglesia y como agentes de pastoral yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a la cárcel lo comparto pues a nosotros en la formación académica seminarios universidades pontificias no nos enseñan a enfrentar la realidad de la pastoral nos dan un curso de pastoral pero hablarnos de cómo vivir la pastoral por ejemplo dentro de una prisión pues eso lo coge a uno en blanco y cuando Monseñor Hugo Puccine me propone lo de la cárcel era también como para liberar un poco el sacerdote que llevaba allí 23 años de capellán y ya se había convertido en un hombre adulto con muchas limitaciones y él me decía bueno es que nadie quiere ir como capellán de la cárcel porque es un espacio que genera miedo e inseguridad pero bueno tú estás terminando allí antropología mira a ver si te envíes como a eso pues simplemente me lo mencionó y a la próxima reunión del clero pues me entregó el decreto de un nombramiento yo sin haber dicho sí pero bueno entendí también el valor de la obediencia dentro del ministerio y los retos que tenía como sacerdote y sinceramente le agradezco a Dios y a Monseñor Hugo Puccine el haberme entregado esta pastoral porque termina uno siguiendo más su mano termina uno aprendiendo a escuchar al otro muchas veces sin la palabra con solo mirar a un interno llorando frente al Santísimo o con un rosario en una silla quizás orando su dolor ya para eso para uno se convierte esto en un espacio teológico y en un referente de una pastoral del acompañamiento que también creo que hace mucha falta dentro de la vida parroquial que es la pastoral del acompañamiento y en qué consiste pues no solamente es dar una catequesis formar a la gente sino también saber escuchar al hombre o a la persona que sufre sus propias calamidades tenemos el sacramento de la reconciliación o de la confesión pero hay un sacramento quizás más valioso que es la capacidad de escuchar del desahogo del otro ahora que regresamos de esta pandemia un poco ya presencialmente a las prisiones pues no podemos tener esos pasturales masivas como lo teníamos antes pero si tenemos la pastoral del acompañamiento y la escucha y pues a mí me ha sorprendido como los dragoniantes o los uniformados que eran hombres secos duros un poco apáticos ahora terminaron siendo más dóciles que pasó pues algo sucedió en el tiempo del confinamiento que lleva al hombre a reconocer que a pesar de que tengamos una armadura como de hierro el alma es humana y esto es la pastoral justicia y libertad es la humanización de las cárceles yo recuerdo los primeros años de mi vida pastoral carcelaria que promovía en las parroquias y en los párrocos la ayuda de quien aseo para fiestas de las mercedes y muchas veces me contestaron yo a esos bandidos no les doy sino plomo a esas personas desagradables no merecen nada a esos hombres que se pudran en la cárcel y yo tenía que salir a defender unos hombres que habían cometido un delito es verdad pero que siguen siendo seres humanos y me parece que esa es como la línea de la pastoral justicia y libertad que vamos liberando al interno de esa etiqueta o estigma con el que sale de una prisión al baile expresidiario que empresa y institución le garantizaría a un hombre que sale de una cárcel un trabajo con una referencia carcelaria entonces es ahí donde viene también el reto de la iglesia de lo que se llama la conversión pastoral y me gusta hablar de este tema porque los primeros llamados a una conversión pastoral son los obispos los sacerdotes y los grupos parroquiales o los laicos comprometidos porque nos vamos acostumbrando a una estructura que tiene un performance o una estructura a la que nos amañamos y no queremos salir de ella y hay que romper como con ese molde que muchas veces no nos deja ser más auténticos dentro de nuestra propia pastoral porque Giovanni si dos minutos porque toda experiencia pastoral de sufrimiento terminará siendo un referente del misterio salvador de Jesús entonces para ir redondeando esto Jesús comparte el sufrimiento desde la cruz y desde la cruz termina redimiendo al hombre aquel hombre que le propone al Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino pues Jesús no le hace un examen de conciencia sino que inmediatamente le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso la iglesia la inclusión la iglesia la apertura es la iglesia que propone Francisco el Papa una iglesia para la periferia una iglesia más incluyente y una iglesia que vuela a oveja porque está cercano del que sufre muchas gracias padre muchas gracias padre Giovanni gracias por esa presentación del pastoral justicia y libertad cuando hablaba con usted precisamente le decía que yo siempre había escuchado hablar de la pastoral penitenciaria pero que interesante que ya estemos trabajando estos dos conceptos tan importantes como usted decía que tienen que ir de la mano justicia y libertad muchas gracias padre vamos a la tarea más difícil que le tocó hoy a Wilmar que es el tema de las preguntas le doy el paso a Wilmar entonces para que iniciemos este este momento muy buenas buenas noches y menos mal Miguel dijo que es la parte más fea porque aquí es donde todos empiezan a odiarme porque la verdad ha sido muy enriquecedor el diálogo que nos han propuesto hoy este grupo de mujeres y estos dos hombres tan experimentados en pastoral desde cada ámbito entonces les voy a pedir el favor miren yo voy a formular las preguntas y sé que no le podrán dar respuesta a todo porque solamente para el doctor niño tengo 12 preguntas que pude condensar de las 20 preguntas que le formularon entonces le voy a pedir al doctor Miguel que y a cada uno de ustedes tiene 3 minutos para responder cada uno entonces 3 minutos para el doctor Miguel 3 minutos para el padre y lo mismo para nuestras dos mujeres invitadas yo Maida como fue la monitora y no le vamos a dar espacio para preguntas porque las preguntas se las formularon a Mariana y a Mariela muy bien entonces doctor Miguel niño la una pregunta que se repitió mucho es cómo podemos contactar su movimiento cómo ser miembro de este movimiento cuál es la misión y visión de su movimiento y si tienen sede en El Salvador segunda pregunta qué logros hay de esta escuela de pensamiento de construcción de unidad al servicio de los demás tercera cómo se harían conocer a nivel nacional qué es necesario si los canales televisivos privados bloquean la información cómo ha sido la acogida en la nueva propuesta política en el arte de amar cuando lo que llamamos política en nuestros pueblos nos divide nos hace odiar al hermano en las relaciones de gobierno no hay lugar al reconocimiento de los pueblos de los individuos del ser humano cómo puede cambiar la mentalidad y la actitud del gobernante para que reconozca a sus semejantes sexta pregunta de qué manera su movimiento se ha involucrado en una forma concreta en la vida política de los países donde hacen presencia séptima cómo ser apóstoles de unidad en una comunidad tan polarizada y alimentada que alimenta esta polarización permanente en los medios redes y posiciones un súper mega comentario más que igualdad la bandera de la izquierda mundial y más que libertad la bandera del capitalismo salvaje las dos categorías llevaron a la humanidad a tener 300 millones de hambrunas creo que más que libertad más que igualdad hablemos de responsabilidad así es que vamos más allá de sí mismo y del otro igualdad sin responsabilidad libertad sin responsabilidad fraternidad sin responsabilidad hay que buscar otras categorías para asumir esa condición humana así termina la el comentario que nos mandaron me parece interesante leerlo y yo creo que ahí ya le regalo tres generosos minutos que se los marcaré doctor Miguel que maravilla no pues encantado con las preguntas pero lo primero que tengo que decir es darle gracias a Mariela a Marina y al padre Giovanni porque dan testimonio entonces el testimonio ya englobó varias de las respuestas digamos que que ahí está ahí está en como Mariela y Marina viniendo de ser víctimas logran resolverlo y ser capaces de hablar con los distintos e integrarse en unas organizaciones que son capaces de valerse de ese sufrimiento para convertirlo en una nueva propuesta entonces eso ahora lo de la cárcel pues extraordinario porque yo soy partidario padre de la justicia restaurativa la he venido estudiando hace tiempo y no soy muy amigo de la justicia retributiva porque esa pena realmente no está resolviendo el problema restaurar a la persona si hubiera una cárcel distinta una propuesta de encarcelamiento distinto donde la persona pueda encontrarse en una escuela de formación que usted afortunadamente hace y la pastoral lo cumple pues ya es un principio pero esa persona debería salir restaurada de su situación respecto al movimiento mire yo les voy a dejar mi correo para conectarlos con las personas que están en los distintos lugares estamos en más de 60 países del mundo y cómo logramos pues vinculando políticos activos pero que se transforman en servidores por ejemplo escuchaba hoy una experiencia de un alcalde en Alemania que para cumplir imagínense ustedes que para cumplir él como alcalde llama a la comunidad y le dice hagamos un programa de sus necesidades comunes de sus necesidades que los afectan ellos participan y él lo vuelve programa eso es darle la vuelta a la pirámide cierto es reconocer que el sujeto de la política es el ciudadano me gustó mucho cuando Mariela habla de de cogobernanza yo creo que ahí está el secreto que el ciudadano se active y participe en la vivencia política eso es una de las propuestas del movimiento y de sus objetivos es lograr que los diversos políticos ciudadanos activos en la política porque el primer activo en la política debe ser el ciudadano por eso hay una frase que he utilizado en estos días que digo hay que centralizar hay que descentralizar la política del político porque si seguimos centralizándola en una persona por la cual votamos y nunca más lo volvemos a tener diálogo con él pues eso es lo que él pretende es lo que busca que votemos por él a base del engaño la mentira la propaganda los eslogan todo lo que sabemos y uno cae en ese tipo de cosas y no adquiere la condición válida de ciudadano que es la que tiene que respetar y es la que le da el fundamento para actuar la constitución colombiana nos permite actuar en política hoy con una escuela de formación en Cómbita en Boyacá me decían ¿cómo hago para entrar al consejo? es que el ciudadano debe estar en el consejo municipal cuando se están discutiendo los proyectos eso no lo hacemos entonces dejamos que los concejales elegidos hagan su parte entonces mi correo ahora ahora se lo doy para que en El Salvador si hay movimiento político por la unidad cerca al Caquetá está Pitalito donde tenemos personas que están trabajando en esta propuesta y la idea es que uno se vuelva un líder para que convoque a los políticos y a las personas a los ciudadanos de su región de su municipio de su barrio de su comunidad y haga política pública desde lo más pequeño arreglar el parque ayudar a que a que se mejore el servicio de agua ayudar a lo común ese es el principio fundamental que propagamos buscar la unidad en lo diverso y la equidad y la equidad y ahí termino la equidad es una parte del ejercicio de la igualdad es decir la igualdad es lograr la equidad y la justicia etcétera esto daría para otro diplomado don Miguel Ricardo no doctor y el libro para cuando porque con todas las respuestas nos puede hacer un libro hay varios libros que yo también les voy a suministrar la bibliografía sí por favor recomiéndonos y escríbanme por favor no se preocupen que yo los voy conectando les voy miguelninoster arroba gmail punto com miguelninoster así como suena miguelninoster si quiere nos puede escribir el mail al chat muchas gracias ya lo hago bueno mis queridas mariela y mariana ustedes no saben cuántos admiradores tienen cuántos levantes hicieron en esta noche la verdad gracias por todo lo que nos han aportado y les hago las siguientes preguntas muy concretas en sus experiencias han encontrado obstáculos económicos y de otra índole para poder lograr los proyectos de reconstrucción del tejido social segunda cómo fueron descubriendo en sus vidas que la fe tenía que ver con el compromiso con la comunidad y con la gente que les ayudó a descubrir esa relación entre la fe y política tercera cómo resuelven el tema económico para vivir cuarto cómo ha sido el proceso de empoderamiento de las mujeres y la estrategia que reveló del relevo generacional luego hacen una pregunta muy concreta para Marina Marina un ejemplo de incidencia política que hayan logrado y cómo lo han hecho una pregunta muy concreta para Mariela Mariela cómo han hecho incidencia política desde las organizaciones de mujeres del Caquetá y un comentario final grandes lideresas qué bueno que ha sido apoyarlas por la iglesia he querido defender la fuente hídrica de mi municipio el recurso que es el agua tan descuidado pero no he podido hacer esto he denunciado ante la CAR la Secretaría de Gobierno y no he recibido apoyo pero sí amenazas obviamente hay uso indebido del suelo volqueteo de tierras fumigación peligrosa acercamiento a la industria cerca qué me aconsejan hacer muy bien entonces arranquemos con Mariela tres minutos cuando suene la campanita es que ya se te acabó el tiempo Mariela bueno para nosotras mi economía nosotras como les contaba es una organización productiva que elaboramos todo lo que son sábanas amazónicas ecológicas con todo lo alusivo al departamento del Caquetá con eso nos sostenemos nosotras tenemos sábanas bueno la historia de las sábanas sino que el tiempo es una historia muy bonita son sábanas que tienen un QR donde cuentan las historias de las mujeres son unas sábanas que son bordadas con todas las historias entonces eso es lo que hace que nosotras podamos tener una economía les pagamos a las mujeres todas las que trabajamos en la organización se les paga porque cose se les paga por las que venden se les da de eso vivimos nosotras como la organización ¿cómo hacemos para que las mujeres? lo que nosotras hacemos es primero que todo darles confianza darles confianza decirle a las mujeres que nosotras somos iguales a ellas que somos no tenemos unas profesiones que no somos pero que si nos enamoramos porque sentimos porque hemos tenido las violencias y queremos que ellas no sufran lo que nosotras sufrimos entonces a raíz de eso es que les enseñamos lo que es la ruta de atención les hacemos el acompañamiento para que las mujeres denuncien y no se queden calladas en cuanto a todas las violencias basadas que hay en el departamento del Caquetá mucho feminicidio mucho maltrato y nosotros lo que hacemos día a día es hacer acompañamiento pero también lo hacemos desde nuestras lo que es la economía lo hacemos también porque las sábanas también lo hacemos pero también le estamos dando empleo a las mujeres porque para nadie es un secreto que la economía de las mujeres es la que hace que haya tanto maltrato que haya tanto machismo porque nosotras siempre hemos dependido del otro y eso es lo que nosotros hacemos como Azudelma es ayudar a muchas mujeres de que haciendo sábanas vendiendo unas sábanas ellas puedan tener una estabilidad económica la mayoría yo creo que has dado respuesta a ellas porque decían que que pueden hacer las mujeres para empoderarse y tú muy bien lo has venido desarrollando así es que gracias Mariela un aplauso desde nuestras casas por ese trabajo tan lindo y ahora Marina tus tres minutos de gracia gracias Mariela Marina te escuchamos poquito poquito de las dificultades que se encuentran regularmente en este proceso uno tiene que ver con temas de discriminación tema de discriminación racial sigue siendo fuerte cada vez más sutil pero sigue ahí sigue vivo también encontramos la discriminación de género y la laboral lógicamente dificultad para acceder a cargos directivos esos son milagros que se dan no lo podemos desconocer aparentemente mucha apertura pero en la realidad del día a día encontramos poco destaco de ese trabajo que por ejemplo en Montes de María se logró hacer durante estos últimos cuatro años y fue el liderazgo alcanzado por las organizaciones de mujeres ha sido una lucha fuerte y hoy podemos dar cuenta de que muchas de las organizaciones que se tuvo oportunidad de apoyar venían de una presencia numérica muy significativa de mujeres y que es un trabajo que ha permitido que otros grupos de jóvenes mujeres jóvenes se vayan vinculando de ellas ya tienen semilleros le llaman así en sus organizaciones en donde las chicas sobrinas hijas hermanas menores de estas mujeres que pertenecen a las organizaciones ya están haciendo su trabajo incipiente para lograr mantener ese relevo generacional del que se habla hoy aquí a través de estas preguntas ¿cómo se sobrevive en organizaciones de mujeres? muchas de ellas tienen artes u oficios que permiten así como Mariela nos habla del trabajo de sábanas que se hace en Montes de María sobre todo y en otras comunidades de pueblos de pescadores encontramos que la labor artesanal sigue siendo fuerte que es una labor artesanal que no solo mejora calidad de vida porque aumenta ingresos genera ingresos sino porque permite que psicológicamente se vaya trabajando de otra manera una serie de traumas de vacíos de dificultades que tienen las mujeres al interior de sus organizaciones y en sus grupos familiares porque debemos reconocer que todavía persiste la violencia intrafamiliar que afecta preferentemente a mujeres y niñas entonces este trabajo que se hace que logra generar recursos para mejorar calidad de vida también permite que haya una labor terapéutica desde la labor manual artesanal que se construye una última un último aspecto de incidencia relacionado con la estrategia que creo que debe implementarse por ahí con la dificultad relacionada con el agua hay dos cosas uno la incidencia que se logra hacer desde los espacios y desde las organizaciones que se tienen que creo que uno de los factores más importantes que ha ayudado a que se pueda dar de la mejor manera posible sin volarnos los tiempos o sin saltarnos los tiempos reglamentarios que son lentos lentísimos y demás tiene que ver con el respeto el respeto que se gana la organización comunitaria pero el respeto que debe tenerse en ese diálogo permanente con las autoridades con las organizaciones con las instituciones o con la institucionalidad pública y privada fue uno de los de los elementos de las estrategias más importantes en la comunidad se aprendió a reconocer que era importante el respeto que se le pedía al dirigente o al mandatario ese mismo respeto que se le pedía debía brindársele por parte de la organización el trabajo en común el trabajo de las organizaciones de base de manera conjunta la divulgación de lo que se hace y volver a comenzar o sea ese estar permanentemente diciendo qué se hace con quiénes se hace y la buena voluntad que debe aportar el grupo es que cada vez que nosotros vamos a trabajar o a negociar con alguien podemos tener todas las sospechas las distancias pero si nos metemos con ellas en el diálogo en la reunión difícilmente vamos a sacar nosotros cosas positivas y de eso destaco mucho el trabajo de las mujeres en Montes de María esa paciencia esa experiencia que han tenido ellas han sido de mucha paciencia de respeto y de creerse que ellas sí son capaces de lograr lo que se proponen porque cada día van dando las puntadas que se requieren para acercarse a ese objetivo que están proponiendo no de fallecer no de fallecer Marina muchas gracias hicieron perfecto equipo con Mariela porque el minuto que le sobró a ella tú lo aprovechaste muy bien qué bueno muchas gracias y vamos finalmente con el padre padre Giovanni tiene admiradores también en el chat que le están acompañando a usted en su catequesis en los penales y en las cárceles que ustedes trabajan y las siguientes preguntas muy concretas ¿cuál es la mayor dificultad que pueden tener una persona privada de la libertad? segunda ¿qué hacer con un país en donde el presidiario no encuentra garantías en la sociedad en un cambio de vida o que se le dé una oportunidad? tercera ¿cómo modular entre la dignidad que ofrece la prisión como objetivo oculto de la condena y la incidencia del trabajo de la evangelización para lograr que el individuo acepte la pena con dignidad? tercera ¿cómo se puede trabajar de una mejor manera para lograr que las personas de la cárcel encuentren un sentido a la vida y luchen por cambiar? cuarta ¿esa arquitectura panóptica de las cárceles no ha cambiado en la historia? ¿no afectará mental y psicológicamente al preso? quinta ¿cuál es la dimensión integral de la obra de la caridad? ¿asistir o visitar a quien está en la cárcel? y finalmente ¿cómo se garantizan los derechos políticos y de participación a la población privada de la libertad? sus tres minutos de gracia padre bueno mira la cárcel termina siendo un reflejo de lo que es la sociedad es una es una es una micro realidad social que tenemos que aprender a leer y todo empieza también desde la familia y si en la familia hay ese caos y ese conflicto pues lo hemos reflejado allí ¿cómo poder darle al hombre privado libertad a una persona a pedir la libertad de esa dignidad? primero es también que él quiera y permita que se le reconozca esa dignidad porque digamos él está contra su libertad en una prisión pero si tampoco quiere la ayuda para resocializarse no se le puede imponer estaremos violando un derecho que es el derecho a su libre desarrollo como tal entonces digamos el estado la iglesia le brinda unas oportunidades a los internos de de reconstruir su vida como seres humanos entonces dentro de la prisión está la escuela hay una escuela van a la escuela muchos de ellos se gradúan en la prisión hacen su primaria aprenden a leer aprenden a escribir aprenden a compartir y también aprenden a vivir su experiencia la fe entonces digamos el acompañamiento no solamente no es una literatura o un discurso sino es una realidad que con el tiempo va permitiendo ese tipo de relaciones la familia juega un papel fundamental porque si la familia está escuchando en su parroquia que estamos recogiendo unos kits o una ropa para llevar a los presos a las personas privadas de la libertad la familia se siente en eso acompañada porque muchas veces el señor que está en la prisión no les manda dinero no tienen con qué llevarles algo a la cárcel entonces digamos la iglesia se hace solidaria y eso es como el primer impacto que la familia tiene entonces no siempre es un acercamiento digamos físico también es un acompañamiento económico o de esa asistencia del interno pues el estado se esfuerza para que la población pueda la libertad viva con dignidad en espacios lamentablemente el hacinamiento en las cárceles se convirtió en un problema internacional y lo digo internacional porque yo creo que todas las cárceles del mundo entero y sobre todo las nuestras tienen un problema de que hay una sobre abundancia de población y que pues si hay mucha gente es muy difícil poder mantener un equilibrio dentro de esos ambientes y para concluir la iglesia pues no va a buscar en el individuo o un prio de la libertad el acusarlo porque no vamos a mirar el delito sino el cómo ayudar al hombre a salir de su situación Dios ama al pecador pero odia su pecado y esa es la dignidad de ser cristiano Padre muchísimas gracias por su respeto también al tiempo a todos ustedes muchas gracias qué bueno qué buenos conversadores son ustedes y cómo nos encantaría estar en Cartagena en la playa charlando con ustedes pero volvamos a nuestra realidad a la biblioteca ficticia de Miguel a la biblioteca nutrida del padre sacoto y Miguel cierra esto Wilmar muchas gracias un agradecimiento muy muy especial al doctor Miguel por habernos acompañado esta noche a Mariel a Marina a Yomaida al padre Giovanni gracias por habernos acompañado gracias por sus aportes por su reflexión por su testimonio por ese compromiso también de hacer política sí hacer política desde diferentes momentos pero sobre todo especialmente como creyentes que eso es tal vez de lo más importante porque precisamente nuestro diplomado es fe y política es esa experiencia de nuestra fe pero también es experiencia social y política con nuestra comunidad con nuestras comunidades con nuestro país a todos los estudiantes también y participantes muchísimas gracias por todos sus aportes por estar muy activos en el chat por dejarnos una cantidad de preguntas de las cuales seguramente nos podrá salir el próximo diplomado recuerden que ustedes inician a partir de hoy el periodo de vacaciones ustedes van a tener desde hoy su descanso y nos vamos a volver a encontrar el próximo 13 de enero estaremos es un miércoles creo que sí no sé si me confirman si es miércoles creo que sí es miércoles entonces estaremos conectados nuevamente para retomar si es miércoles ok gracias vamos a volver a retomar nuestro tercer módulo padre enán entonces para que usted nos dé la despedida y la bendición monseñor Julio gracias y felices vacaciones Miguel si estamos señor García me preside ok monseñor con señor Julio sí sí estamos buenas noches muchas gracias a quienes nos han acompañado esta noche invitarles a todos a celebrar una navidad en familia en paz cuidándonos deseándoles a todos también un feliz año porque nos vamos a encontrar ya casi a mitad del mes de enero invitarles a todos a vivir una experiencia de encuentro con la naturaleza con el afecto en el hogar y a permitir que Jesús que se encarna nos dé también a nosotros las pautas para llevar un mundo a ser cada vez más humano que el señor nos ayude nos bendiga que nos proteja y nos acompañe en estos tiempos todavía tan complicados y tan delicados para nosotros que el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso les conceda gracia y paz los proteja y los acompaña siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén muchas gracias y feliz noche para todos muchas gracias feliz noche gracias feliz navidad feliz año nuevo gracias buena noche gracias gracias a todos doctor Miguel muchas gracias felicitaciones padre Enam por su nuevo doctorado ya hay un nuevo doctor que maravilla bueno bien muchas gracias gracias a todos gracias padre Pablo feliz navidad padre Harold feliz navidad ahí nos seguimos viendo nos seguimos comunicando ojalá muy juiciosos se hagan su cineforo esa es la tarea cineforo papa juan 23 el papa de la paz ojalá lo puedan replicar también a mucha gente bueno yo